¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ve el dominio del tubo, tremendo. La maestra es... Quisiese que... No solo es una maestra profesional, sino que es la mejor de Latinoamérica y llega hasta arriba del tubo y lo va a demostrar. Me encanta bailar mientras llego al tubo, es parte de mi calentamiento. Y estirarme también, me encanta. Muy natural, ¿eh? Hasta arriba. Esta es una técnica que aprendí en China. Pero este alumno es gay. Maestra, qué lindas nalgas. Se te ve muy bien el rosa. Ay, gracias. Permiso. Arriba, Paddy. ¡Claro! Eso. Esta es una zeta muy rara. Soy yo, espérate. ¿Al revés? No, tú al revés. No, ¿cómo? Tú al revés. Estaban bien, estaban bien. No, no, tarajo. Estaban bien. Para allá, así. Así, ¿no? Eso. Ahí está. Espérense. Muchas veces se lo dije, que no saliera a pasear esas horas, pero no me hizo caso. Madre, son las que... ¡No! El CN es... ¡No! Por eso. ¡No! No lo metan aquí, fue lo que dije, ¿no? Pero ya lo introdujeron y lo tenemos que atender. ¿Qué le estás oliendo a Máscaraño 2000? ¡Qué culo! Nombre de los Tres Reyes Magos. ¡Tres Reyes Magos! ¡Tres Reyes Magos! ¡Me entregué a Spani va a saltar y se cayó! ¡Del otro lado! 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 ¡Es así! ¡Una, dos, tres, con Briquito y Maroma! ¡Eso! ¡Ahí está, vámonos! ¡Venga, Briquito Maroma! ¡Briquito Maroma! ¡Eso! ¡Fuerza, fuerza! ¡Órale, fuerza! ¡Voy, maestra, voy! ¡Dale! Muy bien, descansamos tantito. ¡Mira que yo ya estoy! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Es mi esquema! ¡Fíjate! ¿Qué es esto? ¿Dónde están las cosas que necesito? ¡Abajo, abajo, abajo! ¿Qué tengo que usar, maestro? ¡Ponera, se entrena! ¡Qué barbaridad! ¡A ver! ¡Yo soy una campeona! ¡Así que tráteme como tal! ¡No se te nota! ¡Ey! ¡No veo nada! ¡Se me fueron mis lentes! ¡No se me fueron mis lentes!